¿Qué onda gente de YouTube? Aquí estamos con un nuevo video para el canal Como leyeron en el título voy a hacer una competencia dominada contra mi hermano Trillizo Uno de mis videos más esperados, me lo han pedido un montón de veces Desde el primer video que subí con él, que es este de acá La gente, para los que preguntaban cuántos años me sacaba él, cuántos años más grande era Aunque no lo crean, él es uno de mis hermanos Trillizo El otro no hace escalada, no tiene fuerza de brazo, por eso que no me sirve para mis videos Pero dirán, ¿cómo es posible que él tenga la misma edad que yo? Cuando, o sea, es mucho más grande, yo sé por qué Aunque los dos entrenamos hace 7 años, él hace como unos 3, 4 años empezó a tomar suplementos Y por eso que él es mucho más grande, pero en realidad tenemos la misma edad Todos me decían, che, ¿por qué no fuiste con él al programa? ¿Cuántas dominadas hace? Que hagan una competencia dominada para ver quién gana Así que acá se les traje una competencia dominada contra mi hermano Trillizo Ya que estamos acá en el video, voy a aclarar, él no es mi hermano Trillizo Es más, ni siquiera es mi hermano, eso lo dijimos en el video para boludear un rato Y tuvo no sé cuántas millones de vistas Y después subí un video diciendo que era mentira, que no es mi hermano Trillizo Pero tuvo menos vistas, entonces hay muchísima gente que sigue pensando que él es mi hermano Trillizo Pero no, no es ni siquiera mi hermano Yo sí soy Trillizo, por acá les voy a dejar una foto con mis hermanos Pero él no forma parte de mis hermanos Trillizo Pero bueno, vamos a hacer una competencia dominada de yo contra él Que muchos lo vienen pidiendo ¿Cómo yo contra él? La verdad De él contra mí Así que nada, vamos a ver quién gana Ah, las reglas van a ser las siguientes Van a ser las mismas reglas que en el programa de video Primera regla, clavemente para que cuente la dominada Tienes que pasar la pera Segunda regla, podés hacer dominadas hasta que toques el piso O sea, si vos querés podés descansar colgado como se hacía en el programa Y para que cuente la dominada tenés que bajar No hasta extensión, pero tenés que bajar más abajo de 90 Lo más que puedas Ahí Así que nada, vamos a ver quién gana, guacho Eso es lo mejor Eso Lo dejo con el video, gente Voy a arrancar yo porque este no se la banca Así que nada Vamos a ver quién gana, loco Mirá que hace mucho que no hago dominada al Pacho ¡Suscríbete al canal! 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 Lo dejo ahí Bueno ahora le toca ir a él Tiene que superar 63 Si no me confundo Vamos a ver como le da Que sea de suerte guacho 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 Pero hay que aclarar que Yo hice primero Entonces él tenía una cierta ventaja importante Que tenía un número que superar Que sea de suerte guacho 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 Que sea de suerte guacho